Más información, lamentable información que se da a conocer hace apenas unas horas, este sábado el club de béisbol de aquí de Saltillo, los haraperos de Saltillo, pues se encuentra de luto, esto luego de que se informara el fallecimiento del teniente Alfredo Rodríguez Rivera, quien dio vida al primer Quique Conejo, la primera mascota de la novena verde, quien abrió justamente el camino para más mascotas en la Liga Mexicana de Béisbol. La directiva de los haraperos de Saltillo dio a conocer el lamentable fallecimiento del ex teniente del ejército mexicano, Alfredo Rodríguez Rivera, mejor conocido como el primer Quique Conejo en la historia de la nave verde, hombre que dio vida al icónico personaje de 1994 a 1998, un hombre que empezó a jugar béisbol por accidente y que la vida lo llevó a la capital coahuilense, donde de a poco comenzó a adentrarse en la vida del sarape y de su directiva, que era encabezada por Javier Cabello Siller, quien terminó por ser el que le abrió las puertas del Parque Madero. Durante el 25 aniversario del nacimiento del Conejo de la Suerte, el pasado 26 de mayo del 2019, la directiva de la nave verde le vendió un justo homenaje a Alfredo Rodríguez Rivera, quien luego de portar la botarga durante cuatro años le pasó la estafeta a Carlos Montoya. En un video conmemorativo, el teniente dejó en claro que la experiencia de haber representado a Quique Conejo lo dejó marcado de por vida y que el día de su muerte lo enterraran con su casaca de sarapero, con la del número 10 tres cuartos que identifica a la mascota oficial del equipo. Fue una gran oportunidad que me voy a llevar hasta la muerte y si me pueden enterrar el día que Dios me diga vámonos de astronauta o de minero, que me pongan mi uniforme de sarapero, obviamente de Quique Conejo también. Informo para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancivía. ¡Gracias!